en la calle no hay tigre hay que besarle la mano a las mujeres hay que hacerle la mano a las mujeres no hay tigre y mucho menos en nueva york resulta que en estos días me quedo con unos amigos jugando dominó y a las 12 de la noche llamo a la esposa mía y le digo mami son las 12 pero me voy a durar ratito más aquí jugando dominó con los amigos míos yo voy un ratito y me dice ella si quiere quédate para allá que yo no estoy sola mi hermano cogí un taxi en 10 minutos está tocando la puerta mentira estaba sola pero como quiera yo privado en guapón para volverme ahí le hice una escena de celos y me le fui yo dije ya me va a llamar mañana porque yo le voy a hacer falta a ella pero vamos en serio efectivamente me llamó al otro día tempranito pero para decirme que dónde me llevaba la ropa que estaba recogida como no le conteste me la llevó a la barbería donde yo trabajo entonces digo yo está bien la llamo para atrás le digo ok me recogiste la ropa te va a llevar el diablo porque yo para allá no voy sabe por qué yo dije que la cantidad de ella porque la renta la pagamos en trono y yo dije cuando la gente está llegando ella va a tener que darme la cara ya va a tener que llamarme muchacho llegó el mes y no me llamó para ayudarle a pagar la renta y cuando la mamá y le explico lo que está pasando la mamá de ella y me dice digo yo doña pero su hija no me ha llamado y ya llegó el medio de la renta y yo no le da la mitad mía y medio pero qué mitad si esa mujer tiene siete años con un programa que le pagan la renta completa siempre hay un pariguayo en la calle oye eso yo viviendo ahí le estaba pagando la renta a ella con la mujer no sale nadie cuando el diablo sale de vacaciones la deja ya senté en su silla